1 y 2 Chispa Es muy aburrido estar aquí solo ¿Cómo quisiera que alguien viniera a ver? Hola, Michu, ya no estarás solo Tú eres pariano Y que alguien dijo que estabas en Osaka Tuve que venir a Tokio a tener uno de los múltiples negocios que tengo aquí, Michu Me enteré que fundaste una compañía de transportes para estar ocupado en tus ratos de ocio Debes ganar mucho dinero No, no gano mucho dinero en ese negocio, no es nada bueno ¿Quieres que te sirva una taza de té mientras me cuentas todo? Bueno, mientras haré la cuenta de mis ganancias, aunque no creo que hayan sido muy buenas 300 yen, 400 yen Y esto otro, 300 yen y 800 yen más Caracoli, yo soy el hombre par Él es tan inmensamente rico, yo tan inmensamente pobre ¿Qué será bueno hacer? ¡Ay, sí! Son 35.084 yenes lo que he ganado ¿Esto y todo ese dinero que acabas de contar, Paryal? ¡Claro que sí! Todo lo he ganado con el sudor de mi frente ¡Ah! ¡Qué envidia! Bien, nos veremos en alguna otra ocasión ¿Por qué te vas tan pronto? Tengo muchas cosas que hacer Como tú sabes, no puedo perder un solo minuto de mi tiempo Voy a ser rico, ganaré mucho dinero como él Va, solo tengo 10 yenes, no soporto más esta pobreza Seré el más rico de todo el mundo y de sus siglas vecinas Se solicita trabajo para un experto en todo Ahora solo hay que arrojar unos 3 millones de estos volantes desde el cielo ¡Adelante, manos a la obra! ¿Crees que se lo llevará el viento? Es natural Entonces, entrégaselos a los peatones cuando vayan pasando Bueno ¿Eh? ¿Dices que no quieres hacerlo? Si eso es lo que piensas Nunca vamos a ganar ningún dinero Y no podré comprarte tus bananas Porque están muy caras, ¿entiendes? ¡Tienes que volver muy pronto! Ahora lo único que tengo que hacer Es esperar a que suene ese teléfono ¿Qué trabajo será el que tenga que hacer Para poder ganar bastante dinero? Habla el hombre para las órdenes de usted y de todos Hola, hombre, par Ven, por favor, pero inmediatamente Salgo ahora mismo Tenía la voz un poco extraña Creo que vamos a tener mucho trabajo Y vamos a ganar mucho dinero en este negocio de ahora en adelante Ya tengo trabajo Ahora tienes que volver y vigilar el teléfono Porque va a estar llamándonos todo el día No se vea nadie por aquí Hola, hombre, par Qué bueno que viniste Fuiste tú el que llamó a mi casa Y me pidió que viniera a ayudarte de inmediato Sí, yo fui el que te pedí que vinieras ¿Tú fuiste? Sí, ven conmigo Él es un niño muy mal criado Míralo Los niños tienen que ser buenos Y no deben tener dificultades No, él empezó todo Me pegó primero ¡Ese me va a vivir en el cubo! ¿Y qué? ¿Qué? ¡Háganme ya! No se peleen ¡Pídeme perdón! Te voy a golpear, niño Un momento, quieto Me voy a comprar goba de masalos ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, papá! Ya sé todo el dinero que me quedaba Ahora necesito trabajo ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que sonó el teléfono de la casa? ¡Entonces vamos! No fue muy lejos esta última llamada ¡Ah, hombre, para! Se esperaba con ansia ¿Qué clase de trabajo tiene usted para mí? Vamos a tener que pelear Y queremos que ustedes dos estén de nuestro lado Sí, tienen que ayudarnos ¡Tenemos que golpear a esos sujetos! No quiero hacer este tipo de trabajo Si no se están en paz ¡Acabaré con todo! Sé que soy muy fuerte Pero no me gusta que me pidan Que les ayude en sus dificultades ¡No me gusta! Hay que empezar de nuevo Tienes que salir a distribuir la propaganda Estoy seguro que voy a ganar mucho dinero esta vez Oiga, caballero No crea que le voy a ayudar con sus pleitos ¿De qué hablar? Yo no lo necesito para esa clase de trabajo ¿Qué clase de trabajo tiene para mí? Estoy dispuesto a hacer lo que usted ordene, señor Quiero que desde ahora Se haga usted el cargo de conducir mi auto ¿De chofer? Eso es imposible Nunca he conducido un auto en toda mi vida Sí, usted podrá conducirlo ¿Este es el auto que tengo que conducir? Sí, ese es el auto que va a conducir Desde el día de hoy, amigo Bien, voy a cambiarme de ropa No me tardaré mucho Espéreme aquí con el auto, ¿eh? Estoy listo Ahora sí ya podremos irnos ¡Ah! Un pordiosero Soy pordiosero de mucha categoría No tenemos de qué avergonzarlo ni usted ni yo Y ya le pagué por adelantado Pero mi dignidad Ya no esté hablando tanto Este es su trabajo y ya lo acepto Así es que andando, andando vamos a trabajar, ¿ah? Pero mi dignidad es muy importante ¡Demasiado! Este es su trabajo y tiene que cumplir Los errores se pagan caros ¡Ah! ¡Ah! Un pordiosero de primera categoría puede ganar enormes sumas de dinero ¿Tú entiendes qué son? Ajá Además, este es un buen punto Ahora, observa cómo debieron trabajar con las personas que pasan Será él, parece el hombre padre que está ahí Es mi chico la que viene allí ¿Qué voy a hacer para que no me vea? ¿Qué haré en este momento de apudo? ¡Ella puede darme una buena limona, decente, hombre padre! ¡No! ¡Esperá, Blackburn! ¡Son ellas! ¡Hombre padre! ¿Cuándo te convertiste el pordiosero? ¡No seguiré huyendo! ¡Hombre padre! ¡Ay, ya no corras! Disculpenme un momento ¿A dónde me llevas yo? ¡Nosé volaron! ¡Mesame renunciar a este trabajo! ¡Y me metí todo su dinero! ¡Gira lo que quieras! ¡Tengo que agradecerte que estoy con vida! ¡Espera, hombre padre! ¡No voy a estar sin prisa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te da vergüenza haber andado de porfetero! ¡Pero si no tiene ninguna necesidad! ¡Tiene mucha razón, Parian! ¡Eren poco sube, pero mi gran perro! ¡Está bien! ¡Pero no es necesario que me regañen! ¡Ya basta! ¡Ay! Solo quería ganar un poco de dinero ¡Ya te enseñaré cómo conseguir el dinero! ¡Pero qué dices! ¡Es lo que necesito! Soy el presidente de la compañía de la compañía de la compañía Manodura de esta ciudad y estoy necesitando de su ayuda ¡Discúlpame, señor! De cualquier modo, subamos a mi auto Le hablaré del trabajo en el trayecto ¿De qué se trata el trabajo? El trabajo que tengo para usted en este instante será en beneficio de todo el público que nos favorece Es precisamente lo que busco, un trabajo así Tenemos un contrato para construir la carretera, pero nuestra compañía no tiene suficientes fondos y no podemos emplear personal para ello El trabajo consiste en poner graba en el camino Bien, haré lo posible Ay, mejor no lo haga No veo por qué no hacer el trabajo si me agrada Creo que es mejor que no hagas este trabajo, algo anda mal ¿Por qué no? Será mejor que renuncies inmediatamente Te agradezco la sugestión pero creo que lo que tú quieres es este trabajo para tu beneficio personal y que yo no gane nada Haz lo que quieras, pero voy a quedarme cerca para ver tu trabajo y para cuidarte también Bueno, lo que tú quieres es quitarnos nuestro trabajo, ¿eh? No debes quitarnos el pan de nuestras familias Vete de aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Conseguiste que nos despidieran a todos ¿Ahora qué vamos a hacer? No tenemos con qué alimentar a nuestras familias ¿Por qué no te largas de aquí? ¡Vete! ¡Vete! Lo siento, no sabía lo que hacía pero desde este momento renuncio al trabajo que les corresponde a ustedes por completo y perdónenme todo Acabo de denunciar No sabía que estaba perjudicando a todos esos trabajadores de la carretera con mi acción ¿Ves que yo tenía razón, hombre, Par? Sí ¿Qué cosa trajiste? Una pelota de golf Hay un campo más arriba y estoy seguro que allá podremos vender todas las pelotas que juntemos durante el día y repartiremos el dinero ¿Qué? En el agua hay más pelotas que sacar Ay, soy un fracaso para ganar dinero No sirvo para nada No tienes animes Tiene que haber alguna forma de que hagas algo útil No tengo habilidad para ganar dinero Es tu mayor virtud, hombre, Par Se los agradezco ¿Qué? ¿Por qué me insultan? ¡Lárguen aquí! ¡Lárguen! 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 ¡Lárguen!